Sabes que me mata la manuda Sabes que me muero de angustia Pero si vas a decirme que ya no me quieres Es preferible dudar que saber la verdad Es preferible dudar que saber la verdad Es preferible dudar que saber la verdad Sabes por ti que me partes el agua Sabes que me robas la cama Sabes que todas las noches son noches En esta espera infinita por tu indecisión Sabes que me mata la manuda Sabes que me muero de angustia Pero si vas a decirme que ya no me quieres Es preferible dudar que saber la verdad Sabes que me mata la manuda Sabes que me mata la manuda Sabes que me mata la manuda